porque las obras para los Juegos Sudamericanos que se realizan alrededor de la Cancha Marte pues van a impedir que algunas de las tribunas que normalmente estaban en el Pony dispuestas para la gente pues puedan funcionar, va a estar habilitada la tribuna occidental estuvimos con Carlos Iván Hernández de la Corporación Los Paisitas quien nos da algunas recomendaciones de este Pony Fútbol Por todos estos arreglos en la Cancha Marte 1, tenga en cuenta las recomendaciones de llegar muy temprano para apreciar el Baby Fútbol Femenino en su primera versión y el Pony Fútbol en su vigésima sexta edición pues solo se habilitará una única tribuna que será la Occidental donde estarán las cámaras de la transmisión de Teleantioquia Deportes Ya no habrá posibilidades de que el público se haga en las tribunas metálicas puesto que allí se está desarrollando todo el trabajo para el mejoramiento de la pista atlética del estadio de atletismo con miras a los suramericanos y detrás de las porterías trataremos de habilitar un espacio en la parte que queda entre el estadio de la Marte y el Coliseo Iván de Bedud para que alguna parte del público se pueda hacer en esta parte La tribuna tiene capacidad para 1.200 personas y se pide a los familiares y aficionados que luego de ver a sus niños evacúen lo más pronto posible la zona para que las demás familias entren a ver los respectivos juegos de su interés y no se forme congestión en las gradas La logística de la Corporación Los Paisitas está diseñada para ello ante las modificaciones que se le hacen al escenario deportivo e histórico de los torneos Pony Cabe recordar que el precio de entrada en la primera semana será de 1.500 pesos y en la segunda de 3.000 que serán donados a niños de escasos recursos Bueno entonces la invitación es para que mañana y todos los días estemos pendientes pues de estos informes del Pony Futbol Holguita con más a primera hora, muy buenos días